¡Echale cabrón! Por donde vayas iré, con una venta en los ojos Lo que decidas haré, que el amor cuanto es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Son los sectares, mi religión, que no importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, en mi credo, pedazo de asilo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Oye mi hijo, por donde quiera que vayas iré, con una venta en los ojos Porque te amo, te amo, te amo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Son los sectares, mi religión, que no importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, en mi credo, pedazo de asilo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, en mi credo, pedazo de asilo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Gracias.